Cada copa que me tomo En lugar de dar alivio Más aumenta mi dolor Y después de mil botellas En lugar de que la olvide Hazme acuerdo de su amor Ya me voy para mi casa Ya me siento muy borracho A mi cama he de llegar Pero allí de sentimiento Yo me abrazo de la almohada Y con ella he de soñar Porque olvidó Aquel amor que nos juramos Y de aquel cariño Que los dos Nos entregamos Y después de mil botellas No se va de mi memoria Otras mil me tomaré Y si así no se me olvida Seguiré con mi desvelo Y por ella brindaré Por ti ¿Por qué olvidó ¿Por qué olvidó Amor? Si después de mil botellas Si después de mil botellas Seguiré con mi desvelo Seguiré con mi desvelo Y por ella brindaré ¡A de mi desvelo ¡A de mi desvelo! ¡A de mi desvelo! ¡A de mi desvelo! Cabe, que me ayude Gracias por ver el video.